Hasta ahora hemos visto las leyes de Kirchhoff y los elementos que van a formar parte de nuestros circuitos y hemos visto las ecuaciones de definición para esos elementos. Con esas tres herramientas ya éramos capaces de analizar circuitos. Ahora lo que vamos a hacer es sistematizar el empleo de esas herramientas que es lo que constituye lo que llamamos método de análisis de circuitos. El guión del tema, como pueden ver en la transparencia, pues en primer lugar vamos a generalizar la ley de Ohm, lo que va a dar lugar a la introducción del concepto de impedancia y admitancia operacional. Vamos a repasar un poco algo que ya vimos al principio del curso, que es la representación de circuitos y después pasaremos a ver la equivalencia entre ramas. ¿Esto qué sentido tiene? Bueno, pues hay métodos de análisis que prefieren que las fuentes de circuitos sean fuentes de intensidad y métodos de análisis que prefieren que las fuentes de circuitos sean fuentes de tensión. Entonces vamos a ver si somos capaces de pasar de una fuente real de tensión a una fuente real de intensidad y viceversa, para poder poner las fuentes en la forma en que los métodos de análisis las prefieren. Una vez visto esto ya, pues ya pasaremos a los métodos de análisis de circuitos, que en nuestro caso vamos a ver principalmente dos métodos, que es el método de análisis por nudos y el método de análisis por vallas. Y para acabar el tema, lo que vamos a hacer es fijarnos en unos circuitos muy especiales, o cómo se aplican estos métodos de análisis, mejor dicho, a unos circuitos, digamos, especiales, que son aquellos circuitos que contienen bobinas acopradas magnéticamente y aquellos circuitos que contienen transformadores ideales. Como dijimos ya a principio de curso, analizar un circuito consiste en determinar la tensión y la intensidad en función del tiempo en cada uno de los elementos que componen dicho circuito. Para hacer eso necesitamos unos datos iniciales. Estos datos son la configuración del circuito, es decir, qué elementos contiene, y cómo están conectados esos elementos entre sí. Lo siguiente que necesitamos conocer es el valor de las fuentes de tensión e intensidad que contiene el circuito. También necesitamos conocer el valor de los elementos que constituyen ese circuito. Y, por último, necesitamos conocer las tensiones y las intensidades iniciales en cada una de las ramas del circuito. ¿Esto por qué? Porque, en general, los métodos de análisis, analizar un circuito, nos va a llevar a unas sistemas o a unas ecuaciones diferenciales. Y para resolver esas ecuaciones diferenciales necesitaremos unas condiciones de contorno. Las condiciones de contorno, las condiciones iniciales, son las que nos fijan estas tensiones y estas intensidades iniciales de cada rama. A partir de todos estos datos, mediante las leyes de Kirchhoff y las ecuaciones de definición de los elementos, obtenemos la solución del circuito. Tensiones e intensidades en cada elemento del circuito. Y, como les decía antes, lo que vamos a hacer ahora es, conocidas esas herramientas, vamos a poder sistematizar este análisis de circuitos. Vamos a introducir el concepto de impedancia y admitancia operacional. Bueno, en primer lugar, se define el operador derivada, que se representa con la letra D mayúscula, como la derivada con respecto del tiempo. Es decir, este operador derivada aplicado a una función es derivar esa función con respecto del tiempo. Eso es el operador derivada. Lógicamente, la inversa del operador derivada da lugar al operador integral. Es decir, 1 partido por D, pues es aplicada a una función, es hacer la integral de esa función respecto del tiempo. El utilizar este operador derivada nos va a permitir generalizar la Lideon. ¿Qué es eso de generalizar la Lideon? Bueno, pues si recuerdan las ecuaciones de definición de los elementos que hemos ido viendo, la ecuación de definición de la resistencia, que era una ecuación de definición muy sencilla, porque ya la conocíamos, que era la Lideon, decía que la tensión que aparece en bordes de una resistencia es proporcional a la intensidad que circula por ella. Sin embargo, en la ecuación de definición de la bobina, esta relación digamos que no era tan sencilla, porque para hallar la tensión a través de la intensidad teníamos que derivar la intensidad con respecto del tiempo, multiplicarla por el coeficiente de autoinducción y eso nos daba la tensión. O sea que digamos que ya no esa proporcionalidad entre tensión e intensidad ya no era tal, sino que ya teníamos por el medio una derivada. Y lo mismo para el condensador en el caso de querer hallar la intensidad a partir de la tensión, que esta es su ecuación de definición. Lo que vamos a tratar es de colocar todos los elementos o de asignar a todos los elementos una ecuación de definición que tenga mucho que ver o que tenga unas pintas muy parecidas a esta de la resistencia, que es la Lideon. Por eso decimos que lo que estamos tratando es de generalizar la Lideon. Entonces lo que vamos a hacer es, en esas ecuaciones de definición que hemos visto para los elementos, es decir, para la bobina y para el condensador, en estas ecuaciones de definición que hemos visto para la bobina y para el condensador, lo que vamos a hacer es sustituir esta derivada de la intensidad con respecto del tiempo por su operador derivado aplicado a la intensidad. Esto es, esta expresión para la bobina, la ecuación de definición de la bobina, nosotros la podemos escribir de esta manera. Es decir, que la tensión es igual a L por D aplicado a la intensidad I. O bien, en el caso del condensador, podemos decir que la intensidad se puede calcular como la capacidad del condensador por el operador derivada aplicada a la tensión en borras de ese condensador. Fíjense que ahora el aspecto que tienen estas expresiones, el aspecto que tienen estas expresiones, ya se parece mucho al aspecto de la ley de Ohm. Es decir, ya tenemos algo que multiplicado por la intensidad nos da la tensión. O bien, algo que multiplicado por la tensión nos da la intensidad. Ya hemos generalizado la ley de Ohm. En el caso de la resistencia, la otra ecuación de definición, la inversa de la ecuación de definición de la ley de Ohm, es que la intensidad es la tensión por la conductancia. En el caso de la bobina, si nosotros podemos despejar de aquí la intensidad, de esta expresión de aquí, y tendremos que la intensidad es 1 partido por LD por la tensión U. O en el caso del condensador, de esta expresión podré despejar la tensión y podré decir que la tensión es 1 partido por C aplicado a la intensidad. Es decir, ya tengo unas expresiones que se parecen mucho a U igual a R por I. Ya he generalizado la ley de Ohm. Entonces, si yo tengo un elemento de mi circuito, si yo tengo un elemento de mi circuito, aquella relación que me permite calcular la tensión si yo conozco la intensidad, aquella expresión que me permite calcular la tensión si yo tengo la intensidad, es a lo que yo llamo impedancia. Y además le voy a poner un apellido. Le voy a llamar impedancia operacional. ¿Y por qué se llama impedancia operacional? Porque es la impedancia que además en general va a depender del operador derivada. Porque en esas expresiones que hemos escrito interviene el operador derivada. Por eso se llama impedancia operacional. Análogamente, si tengo un elemento, yo puedo establecer la intensidad que circula por ese elemento a partir de esa tensión. Y lo que me permite calcular la intensidad a partir de la tensión es lo que yo voy a llamar admitancia operacional. Y si nos fijamos en estas dos figuras, pues es muy fácil deducir que la impedancia operacional es la inversa de la admitancia operacional. Así pues, con este criterio, yo puedo establecer una tabla donde puedo escribir la impedancia operacional y la admitancia operacional para los tres elementos básicos que yo conozco. Es decir, para el caso de la resistencia, muy fácil, la impedancia operacional es el valor de la resistencia, R. En el caso de la resistencia, no interviene el operador derivada porque no hay derivadas dentro de la ecuación de definición. Así que la impedancia de una resistencia es simplemente R. La admitancia de una resistencia, la inversa de la resistencia, la conductancia. Para el caso de la bobina, aquello que nos permitía hallar la tensión conociendo la intensidad, aquello que nos permitía hallar la tensión conociendo la intensidad, era la expresión L por D. Pues esta va a ser la impedancia de la bobina, L por D. Y en el caso del condensador, aquello que nos permitía conocer la tensión sabiendo la intensidad, era la expresión 1 partido por C. Pues esa es su impedancia operacional. Con las admitancias, exactamente igual. Para el caso de la bobina, aquello que nos permite calcular la intensidad conociendo la tensión, era la expresión 1 partido por L, D, con lo cual esta es su admitancia operacional. Y en el caso del condensador, hemos visto que esa relación era, o sea, esa expresión era C por D, con lo cual esta es su admitancia operacional. Y pueden ver que en todos los casos, la admitancia es exactamente la inversa de la impedancia, o viceversa, la impedancia es la inversa de la admitancia. Esta generalización de la ley de OEM nos permite asociar elementos como asociado a OEM a resistencias. Es decir, ahora ya no importa si el elemento es una resistencia, es una bobina o es un condensador. Cualquier elemento soy capaz de asociarlo. Por ejemplo, yo tengo varios elementos, varios elementos conectados entre sí, estos N elementos que tengo aquí. Si por todos ellos circula la misma intensidad, si por todos ellos circula la misma intensidad, recuerden que esa era la condición que imponíamos para que varios elementos estuvieran en serie, podemos decir que estos N elementos están conectados en serie. Y estos elementos pueden ser cualquier elemento de los tres que hemos visto. Es decir, pueden ser resistencias, pueden ser bobines, pueden ser condensadores. Como ya conozco la impedancia operacional de cada uno de ellos, pues yo puedo establecer que esta es la impedancia operacional del elemento 1, esta es la impedancia operacional del elemento 2, sea bobina, sea condensador, sea resistencia, esta es la impedancia operacional del elemento K y así sucesivamente. Entonces, si aplico la segunda ley de Critcher, la ley de Critcher de las tensiones a la tensión que aparece en bornes de cada uno de estos elementos cuando circula por ellos la intensidad I y digo que esta tensión es la suma de estas tensiones individuales, yo al final puedo llegar a esta deducción y es que el elemento que es equivalente a todas estas impedancias conectadas en serie, el elemento que es equivalente a todas esas impedancias conectadas en serie, que sería su impedancia equivalente, se puede construir como la suma de cada una de las impedancias de los elementos, que es lo que dice esta expresión, que la impedancia equivalente es la suma de la impedancia de cada uno de estos elementos. Esto aplicado a una práctica es así de sencillo, es decir, imagínense el ejemplo que tengo aquí debajo, tengo una resistencia y tengo una bobina, la resistencia expresada con su impedancia equivalente, la bobina expresada con su impedancia equivalente, L por D. Yo puedo decir que el elemento equivalente a estos dos elementos conectados en serie y están en serie porque por ellos circula la misma intensidad, es la suma de las impedancias de cada elemento, es decir, la impedancia equivalente de esos dos elementos conectados en serie será R más L por D. Si recuerdan las resistencias, la asociación de N resistencias conectadas en serie daba lugar a la expresión del divisor de tensión. Si tenemos N impedancias conectadas en serie, esa asociación da también lugar a la expresión del divisor de tensión, que no es otra cosa que decir que la tensión, una tensión aplicada en bornes de esa asociación de elementos, esta tensión se va dividiendo proporcionalmente en cada uno de esos elementos proporcionalmente al valor de sus impedancias. Si se fijan en esta expresión que es la expresión del divisor de tensión para el caso general, tiene el mismo aspecto que tenía el divisor de tensión en el caso de la resistencia, solo que donde antes hablábamos resistencias, ahora hablamos de la generalización de la resistencia que sería la impedancia. Es decir, que yo puedo decir que la caída de tensión que hay en el elemento caésimo de esta asociación, la caída de tensión en el elemento caésimo de esta asociación, es la tensión total aplicada al divisor, esta de aquí, multiplicada por la impedancia del elemento caésimo, esta de aquí, partido por la suma de todas las impedancias que componen dicho divisor. O sea, que he generalizado la expresión del divisor de tensión que tenía para las resistencias a sea el elemento que sea. Y viene a decir lo mismo, es decir, si tengo varios elementos conectados en serie, la tensión que aplico al conjunto de esos elementos se divide proporcionalmente al valor de las impedancias de esos elementos. Bien, otro tipo de asociación, al igual que vimos en el caso de las resistencias, es la asociación en paralelo. Es decir, si tenemos varios elementos conectados entre sí, de manera que todos estos elementos ven la misma tensión, vamos a decir que estos elementos están conectados en paralelo. Recuerden, la condición para que varios elementos estén conectados en paralelo es que vean la misma tensión. En vez de caracterizar los elementos a través de sus impedancias, al igual que hacíamos en caso de las resistencias que cuando trabajamos en paralelo las caracterizábamos por su conductancia, aquí los elementos los vamos a caracterizar a través de sus admitancias. Entonces, por eso he puesto aquí al lado de cada elemento su admitancia. La admitancia del elemento 1, la admitancia del elemento 2, la admitancia del elemento n. Entonces, lo que yo, a la conclusión que se llega es que si yo tengo varios elementos asociados en paralelo, todos estos elementos los puedo sustituir por un elemento equivalente a todos ellos y que la admitancia de ese elemento equivalente es la suma de las admitancias de cada uno de los elementos. La aplicación al caso práctico de esto es muy sencilla, como pasaba con los elementos en serie. Fíjense, yo tengo aquí una resistencia caracterizada por su admitancia que es la conductancia, una bobina caracterizada por su por su admitancia que es 1 partido por LD y entonces lo que digo es que la admitancia equivalente del elemento que es común a estos dos elementos conectados de esta manera, la admitancia equivalente de estos dos elementos es la suma de sus admitancias. La de la resistencia y la de la bobina, es decir, G y 1 partido por LD. Y esta expresión pues yo la puedo tratar matemáticamente como trato cualquier otra expresión, es decir, puedo sacar como un denominador y agrupar términos y es que es lo que se ha hecho aquí. Es decir, que al final a lo que se llega es que la admitancia equivalente de este elemento que es equivalente a estos dos en paralelo es 1 más G por L por el operador derivada partido por L y por D. Igual que la asociación en serie da lugar al divisor de tensión, la asociación en paralelo da lugar al divisor de intensidad, es decir, lo único que estamos diciendo es cuando tenemos varios elementos conectados en paralelo cómo se van a dividir la intensidad que entra en ese conjunto de elementos. Es decir, qué parte de la intensidad que entra se va a quedar cada uno de ellos. Al igual que pasaba en las resistencias que sabíamos que este reparto de intensidad es inversamente proporcional al valor de su resistencia o directamente proporcional al valor de su conductancia. Aquí podemos decir que esta intensidad, el reparto de esta intensidad por cada uno de estos elementos va a ser directamente proporcional al valor de sus admitancias. Y la expresión del divisor de intensidad es que la intensidad que se va por el elemento caésimo de esta asociación, la intensidad que se va por el elemento caésimo de esta asociación es la intensidad total que entra en el divisor, es decir, esta de aquí, multiplicado por la admitancia del elemento sobre el cual quiero calcular la intensidad, la admitancia de este elemento partido por la suma de las admitancias de todos los elementos que componen el divisor, es decir, esta más esta más esta más esta y esa es la expresión del divisor de intensidad. ¿Qué varía con la resistencia? Pues que ahora necesariamente no tienen por qué esa resistencia, pues una resistencia una bobina, un condensador, cualquier elemento. Otro tipo de asociaciones que nos vamos a detener menos en ellas, pero que se las presento porque en el tema 8 se utilizan mucho, es cuando asociamos resistencias en estrella o cuando asociamos resistencias en, perdón, no resistencias, impedancias en estrella o impedancias en triángulo. Son dos tipos de conexiones, ya les digo, muy característicos del tema 8, de sistemas trifásicos y bueno, ya ven, es otra forma de cómo se agrupan. Esta se llama en estrella porque en principio este dibujo tiene pintar de estrella, este está muy claro, tiene pintar de triángulo, por eso se llama asociación en triángulo. En esta, por si se ve, se elige un terminal de cada elemento, un terminal de aquí, un terminal de aquí, un terminal de aquí, se unen los tres terminales en un punto, esas son las asociaciones en estrella y en esta lo que se hace es el final de cada elemento se junta con el inicio del siguiente elemento, es decir, el final de Z1 se une con el inicio de Z2, perdón, el final de Z2 se une con el principio de Z3 y el final de Z3 se une con el principio de Z1 y ya tenemos aquí el triángulo organizado y esta es la asociación en triángulo de impedancias. ¿no? ¿no?